está un poquito más arriba no y pide luna de moned a hacer lo puede ser escuchemos que vas con hambre que ahora escuché que tienen que hacer lasañas muy delicado se va a morir está borracho en la parte de tío licor adiós a favor de los chicos de invictus gaming ex nova termina llevándose la primera sangre matando a tío licor chito brasil lechi que el que el sniper te saque no sé script de ventaja tampoco es el fin del mundo pero arriba ahora moned tiene que tener mucho cuidado porque el daño mágico choquita al final va a ser suficiente si es suficiente y se lo termina llevando tío licor hoy pero no lo dejaron bien no y la gente no no pensó que sí que iba a llegar tan lejos en el ti de singapur honestamente que estaba ni ya pues papi pero no 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 pero estaba como que mira si pasan es por ni ya todos decían eso pero igual el dota el juego de todos hermanos o sea tampoco ni ya hizo lo suyo claro está no pero la gente dijo no no creo que pase van a ser eliminados rápido y mira hicieron lo suyo también los chicos de sicre y todos los cambios que hubo cuidado cristaliz se va a morir en la parte de hoy no ya lo chaparon del cuello adiós cristaliz muere a manos de boca mientras que en la parte de top el doom junto al club muerto se están encargando de matar a moned así que le encuentran rápido y listo a pesar de que ha jugado bastante veces esta luna moned ya saben los movimientos que hace en el mapa de tío licor lo seteo arriba batepear gt que por cierto tiene ahí los ositos gominola y al final dudo mucho que tío licor logre sobrevivir le dan una cucharada de su propia medicina le tiran la chela aquí a tío licor y está frío rico sigue boom vamos a ver si es que logras tener el daño suficiente aunque lo dudo mucho choquito osito gominola ok ok amigos usa blade mientras que papi podría ser la víctima aquí es guay no papi se va a morir se va a morir papi no llegó también entonces a la parte de medio teo licor no estamos rachiño glimps utilizado popi termina cayendo a manos de boca rollington no que pasó con el sniper por padrino sniper por padrino va a caer el sniper tau diño va a caer el sniper va a caer listo termina cayendo el sniper ahora siguen molestando con lo último que quedaba de rolling thunder se van sobre este de un citó al final dos bajas por parte de secret o como que no lo vas a dejar ir si hace formando tiene tiene el brain sap marchado choco por ende la regeneración que tiene por segundo pues que muy toques brutal cuyo con papi que es víctima que la infusal con la rona de james por parte de nathin to say van a hacer un esmocho quito van a pasar por el twingate y parece que en medio boca de quien tanto hablábamos los alas está frío rico los alas de town pero igual se llevó la torre no se llevó la torre se llevó ir abajo esto es valioso mano pero te llevas a un garrick cristalis termina cayendo no monet monet más bien chocito otra cosa que también quería comentar era que en el stream b de esv se está jugando la partida entre nancy falcons que como mencionabas previamente es un dotaza pero cuidado con la parte de top boom se está comiendo todas las cremas choco los ositos gominola y el el static store pero sigue aguantando cristales ojo y ahora quien te va a salvar jt se va a ver al cielo corta ahí está tío borracho mira hoy mira el charnel ahora ya lo mataron ya lo mataron ahora sí y si se va no sé si necesitas no creo que necesitas y si se va ya está se va a ir puesto pero termina cayendo papi también y ahí viene el grip muy buen pero pero igual se va a morir creo ahí también el amigo tío licor termina la vida también el pangolier de nothing to say monet dice hoy lo siento amigos creo que me adelanté utilizando el eclipse cristalis sigue vivo tiene que retroceder nada más los chicos de invictus gaming que muestra y tipo no lo van a agarrar a nancy to say lo agarran a nancy to say que está frío rico mi querido choco si está frío hermano muy buena viste le cayó le cayó todo parejo el hookshot del assassinate ahora va a caer la tierra uno de medio muy reñida la partida así como la partida de falcons y recordemos choquito de que bueno en este stream esta es la última serie el mejor de tres pero hay un smoke puede haber pelea en la parte de abajo amigos lo agarran a jt y te acerca es no va y a tío licor te quieres ir tengo glimps por si acaso dice aunque lo agarras con fiendrip no ahí está el glimps que te dije lo baitearon a tío licor que utiliza el fiendrip y lo van a matar a tío licor no estoy seguro si muera no estoy seguro si muera o si se va a morir tío licor ahí está muerto tío licor y van a pelear también con el sniper adiós el sniper se puede morir cristalis lo mandaste a volar cristalis pierde también la vida monet 2 por 1 el intercambio también a quien llega el pangolier lo siguen a cristalis adiós cristalis cuatro bajas por partes que fue ese doom hermano y el amigo si el doom termina cayendo sin guay a favor te invito a inventar o niño dudabas se va por lo que viene a ser una manta style tiene travel por cierto también muy bueno el farma está segundo valor neto sobre un master cuidado se arma la pelea mira el prime al split justo a tiempo vamos a ver avanzan de nuevo le metes el doom a nothing to say también el doble hoy qué pasó mano todas las cremas dos ultis gastaste tú hoy porque hizo hermano boom manda el saludito como diciendo ya me fui donde te vas le dicen amigos dos bajas por parte de los chicos de no exceso de confianza avienta diño listo por ahora amigos todo como cambia todo una team file loco y ahí estamos de recuperando se dice de mi héroe la luna así que confía en mí también de tu morio cristalis cristalis se va a morir en la parte top adiós esto no es bueno mano esto no es bueno y jt tremendo lo que hace el brewmaster lo ha dejado feliz mano jt apis no pego junto a no te entusiasante la parte de papi exnova se termina cayendo entonces aquí el clower pierde la vida es que el pangulero está dando su chocolate pero mira que cristalis pelea como en el mano dice parte de nosotros no desea partir de nosotros mira 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 boca lo que está haciendo no no tremendo exnova got mano exnova got con cristalis pero no se han encontrado antes contigo licor está frío rico hermano está muerto está frío rico como dice tau diño si que aprovecha muy bien vamos a ver de nuevo mira arriba mira arriba mira arriba es el sniper a el sniper tiene su beca bechi pero está cerca exnova mira a no van por papi listo rollo que y vamos a ver qué es bueno ya van por papi se partió ya mira es un problema ya la pelea problema tremendo ahora porque ahorita tiene que zafar como pelea choco ahora como peleas o sea que ya utilizaron sus últimas los chicos invictus gaming ya no hay rolling tan mira hoy va por el disruptor pero lo vas a matar si termina a monete a monete esta condena pero activó ahí con toda la bkb también está lunita está aguantando y mira también tiene el doom encima aquí boom hoy también se está quemando mano corda corda y termina cayendo no hay problema también tío licor adiós tío licor me vas a creer ante también esa lotus cristal y termina cayendo tremendo el lado de la lucha y tau diño no le está saliendo así crees no le está saliendo así creta diño tío licorchi termina cayendo nuevamente pierde la vida el enchantress hoy 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 la gema dice no me vas a creer hermano que pasó tío diño dímelo para caer y lo ven a creer a monet lo lo persiguió a monet con el doom y parecía que estaba a punto de matarlo parecía hasta cierto momento la vía de monet la vía de monet se quedó a penitas de caer esta luna pero no pudo al final y eso que la luna no tiene bkb ojo tiene verdes no ha hecho bkb o sea que si había maneras de matarlo pero no hubo el follow up incluso hasta cierto punto me preocupó el porqué en asintusei no lo protegió pero bueno al final creo yo de que es una team fight muy buena para invictus game desespera y dice hermano para que le voy a meter tu mal pango para que le voy a meter tu mal brío si ya gastaron sus últimas tengo que buscar a la luna y preciso nascintusei con este lotus orb ya que hace de que el mismo doom se sedume a sí mismo uf mano tremendo ahora estamos viendo a y ahora taudiño dímelo y ahora tremendo tremendo así como la partida de noms contra falcons que hasta el momento se sigue jugando increíble terrible lo que va a pasar ahí rápido y bkb defensivo listo termina retirando tienes cuatro minutos todavía estáis auto inmortal el sniper con una shadow blade completando ya la silver edge pero será suficiente tal porque un error y te cuesta caro sinceramente mira el sniper está con 18k de valor neto mientras que el luna está con 24.800 ahorita tremendo trabajo de este brewmaster que está a la par de su carry en valor neto por cierto ambos casi llegando a 25k tremendo ahí lo del brewmaster a ver matalo listo doom doom cuidado pero mira la enchantress adiós tier 3 ok matame no importa soy un support ya está no te preocupas mucho así está complicada la situación ahorita para secret o sea por más de que tienes estos dos seres de rango la pregunta es choco cuánto más vas a poder aguantar todo esto y eso que ahora la luna ya te rompió la tier 3 ahora los moonglapes rebotan mira lo van a agarrar a cordán uy 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 cuidadito que casi le fuerza en la beca a ver mano que si es no vale tiraba el glimpse sí o sí se iba a ver en la necesidad de activarlo y ahora ahí están los labiaxitos amplificando el daño físico y bueno muy sencillo ahora para la luna empieza la pelea choquita eclipse y el pan de cordón va a saltar mira si termina cayendo boom entonces la parte de atrás se encargan de él amigos ultra aquí el paramonet inmediatamente lanzado por papi lo acepta y dice ya no más minuto 37 termina llevándose la primera partida los chicos de invictus gaming